Suscríbete a tu canal porque yo me gustaba Bulbasaur al principio y no me gustaba el formacer Si, si, ¿sabes lo que opino de vuestras 3 barreras? Me cago en vuestra vida Hostia, que historia va Soy el único que tiene la barrera, ah no, vale ¿Qué va? Barrera por 2 Ani Gótica es súper mona Ay que bonito No tienes la flecha esa que... ¿Cuál? ¿Esta? Esa Esa, esa Te ha quitado media vida y es... Oye, esto que es lo de la caza del ase, ¿no? Exactamente Madre mía Pobre ase Mola un puñado, tira las cosas de color rosa Si, moradito, si ya O sea, porque no jugo más con ella Hostia, este era el que hacía cosas raras Pa, 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 pa Hola Ani Eso, eso Vétame la marca Olo, ¿dónde vas? ¿Flipao? No sé, aquí de aventuras Hora de aventuras llegó Pásate Que hay que me la sete, eh Con fin el perro y el que el humano Hora de aventuras Pero que te crees, ¿no? Eres un cabronazo Eres un cabronazo Me has primado, pero como a un bot Como a un bot Es el poder de LeBlanc Solo quiero esperarme al nivel 6 Quiero ver como es el oso gótico Es que, mira, es que tira cosas Es preciosa El poder de una puta skin, joder Si, tío Es como, y te lo comes Te lo comes de pleno Tenía hambre Hola No te veía, pero suponía que estabas ahí No, ya, pero que Me he movido justamente a ese sitio En ese momento Toma Ah, pues, entonces Seguirá No meto ni nada Ah, sí ¿Quién es así? Ah, cabron Ese era tu, ese es tu main Tu main Si Pero la batreza No se te has fijado Que me han pegado una hostia Me han reventado Bueno Javi me ha pegado una hostia Me ha reventado ¿Sí? ¿Quieres más? ¿Sí? Vaya Que voy Pero me da miedo Esto es tú, tío Madre mía ¿Dónde vas? Esto es tu caso Es que si no me lanzo no sé qué hacer aquí Es que Ahí va Matarle, 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 matarle Está atrás Puta ¿Qué te crees? Que no sabía quién eras No, sí, sí Es que no me he puesto lo de quedarme quieto y mover con el otro Ha salido así ¿Qué por qué me llantas? Ya me hago esto de rayote Y se acabó aquí la tontería Eh, chaval, no me he muerto, eh Si, top pro Tú espera Tú espera que me entre la ulti Que te salta y te mata, eh No es que no digas que eres top pro, pero no A ver, te acabas de reventar Un respeto que no me he muerto Cuidao 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 que chispeo Parece que yo he granizo Pues cojo Mira lo estás, eh Cójala Miss Fortune Toma Es que ya salió Es que ya salió Es que ya salió Es que ya salió Tenga la flecha Al que te diga se le atiras Sí, sí ¿Dónde? O sea, es a mí Del desgraciado de Rubén lo sabe ¿Cómo lo sabes? Otra vez Es que eres adivino, tío Sabes todo Yo lo sé Estás ahí escondido en la hierba Toma Hostia Pero te puedo decir fácilmente Si hay alguien escondido Nadie Si no somos de esos Está lo que decimos Bicho Bicho Re acá Mira ¡Suspera! ¡Suspera! Yo lo hace ¡Sipiraja! ¡No, no, no! ¡Está lo broma! ¡Sipiraja! ¡Klaro! Hijo de puta, como le ha visto el ir Si en doble blank me das con una flecha así, claro Pues cómete esta Cada cuánto tiene la ulti, ya sé Cada 80 segundos o así Es para mí, joder Me he suicidado, pero bueno, no pasa nada No pasa nada No, no pasa nada No, no, tú así Cuidado, cuidado Hostia, así que es verdad ¿Cuánto tenías de mana con Rize? Al nivel 1 Vale, eso es mucho Comprándome la gota y al nivel 6 Tengo casi lo mismo que tú al nivel 1 No Es nuestra No, es niña Se la ha cogido Ah, mierda Eso se llama, eres tú, un veigariano Se llama Ya parece Se mete por el ano Esto se llama gastar una ¿Dónde está ese osito, tío? ¿El osito, tíbers? ¿Dónde está? No sé, pero ya tienes ganas de salir Será divertido ¿Será divertido? Sí Ya lo he vuelto a poner Pues entonces no lo reanudes No lo reanudes No lo reanudes No sé, no sé No sé Que me quieren pegar Llorito ¿Qué es ese? No lo sé, pero ha sido muy gratuito No, es la habilidad esta de Miss Fortune La que marca la... La que hace la marca Claro Esperasus, esperasus Hola, tíbers ¿Qué hace? Te vas a morir ¿Tíbers o qué hace? Ah, me lo... Pues sale Adiós ¡Loku! Ey Me voy a matar yo Me estoy haciendo pro, eh Sí, vamos Esa W rica rica Ahí se ha molado Al rico paro De la vida No, de la luna En realidad no Es que lo que pasa es que todos son distancia Y ya está No, no Tenemos a uno que es de distancia Otro que es en medio De distancia Y yo que soy más corto Que vamos A ver Eso de en medio Un chaleco ¿Así? Veigar tiene el mismo alcance Que... O sea, no Los tres tenemos el mismo alcance Que Asi Que Ani Pero... Ani no tiene bastante alcance De básicos Yo en mis subidobles Tío, meto A ver, macho Yo no cuento el básico ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¿Has visto? ¡Eh! ¡Casi! ¿Has visto a mí o Sotiver? Si tiras a Tiver dentro Mierda ¡Uy, Veigar! Yo voy al desgaste ¡Puto Veigar! ¡No, tío! Tenía... Iba a tirar la jaula ¡Por favor! ¡No! ¡No, no! Este, este Que es bien ¿No? Vale, darle, 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 darle Que mira lo que le queda de vida O sea, no, no A él no A él no A la torre, digo Ah, vale No, es que viene ¡Sí! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Ya hemos liado bastante ¡No manano, baby! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! Oh, que frenes más bonitas de este exágeno. Que pena no tener tío. Ah, puta. Toma. Porra. Que pena no tener la ulti. No, si ya se que no tienes la ulti. Quiero saltar encima. Porra. ¿Quieres probar esto? Ramón ha hecho que esto. Estoy viendo ahora mismo. En el mundo y en el box esta mierda. Mira, tira eso tío. Uff. Ah, no esa ulti tío. Muere puta. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Madre mía. Ah, no puedo ir a base mierda. Te he echado mal a Q. Hemos muerto a la vez, Javi. Otro uno contra uno. Soy tú lo bueno posible, eh. Madre mía. Es lo posible. Puto pao. Es que si... Si mi puto es boca... No, no, no. No, que siga va. Por lo tanto hay que matar a Veigar, luego... No! No vale龍ón, no, no... T- T- La nipera***. T 그래도 atajado no, 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 no... Secie emocionando. No, 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 no,no! Quiero vida. Quiero vida, quiero vida. Pero, election de reino de시�atversal! Si no, ¿para que coges la vida si esta lleno cabrón? Tengo la, macho Mierda Pues yo también digo que tengo la cuando hago cosas altas Vamos a spamear unas cuantas W Tengo la, tengo la Mira como bailo Cuando se mueven los polvos que para otro Como niña Gracias Ey nigga No puede ser, no te he dado ninguna habilidad macho No entiendo, que cualquiera Tiene un rayo ahí Ah, que revista En serio, no, no entiendo El que? No, déjame verla Tienes que desgastarlos con este ataque Es que tengo la, no se porque ¿Tienes a Olaf? Hola 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 Mierda ¿Tudo Fran? Me estas fijando de cascos, estas a por quitar el cabrón Si, eso sera Me estas fijando de cascos de deberes Que no se flipen, que no se flipen Que no se flipen, que no se flipen Somos superiores Mira, mira para mi Eh, déjame mi vida en paz Jopputa Eh, 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 eh Te voy el saltito chaval Que bueno Me cago A ver, tanta vida, tanta vida Pero cuando sale no os la cogeis Eh, déjame mi vida Eh, déjame mi vida Eh, déjame mi vida Te veo las intenciones Lo bueno es que tengo 3 segundos de cd Pues nada Ya esta, ya tienes mas mana Tenías que haber usado la habilidad y otra vez coferla ¡Vaya! ¡Ramón! Ah, como le da, como le tuvele Yo, voy a escuchar la ultia, estoy hasta el rabo, osea ¡Ramón, calla! ¡Eh! ¿Qué te he visto? ¡Pillín! Joder, he pesado Comparte un amigo Joder 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 Hostia Me he arriesgado demasiado Es que iba a echarte la ulti, pero al final le he pasado ¡No! Ah, perdón, 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 perdón Joder He fallao Chuto el fail Joder 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 Venga Uff He descubierto que va a ser carro y lo mejor es Hacer vueltas, dar vueltas como gilipollas Venga No me ha quitado No Oye, loco Vaya, sal del espejo ese No, no 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 No, no No, no Me cago en la Buena esa, genio Es que ha apretado la R, se me ha ido el 3 de apretado la R, tío Que radio Es que no podía ir rectitano, tenía que ir para allá, me cago en la hostia No Yo no sé qué lunas me llevas, cabrón, pero Ah, mierda, el otro tortilla Te ha caído el meteorito media hora más tarde, macho Ah, pero es una torre, es verdad Jala, ya ha muerto tres veces, tío Burro Mierda Sabéis lo que significa me vais a tirar la torre de los cojones, ¿no? Pues no, te la voy a tirar ¿Ah, sí? Para hacerme el chulo Vine, 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 vine Deja la ultima paz Espérate, no me fío de estas hierbas Yo tampoco me fiaría Bueno, ya tengo otra vez la ulti, por lo menos eso que me llevo Pues ven aquí ¿Sí? Espérate, espérate, espérate a mí, espérate a mí Uf, es que me pongo nervioso, me pongo nervioso Ahora, ya está Estoy estuneado, estoy estuneado, estoy estuneado, estoy estuneado, estoy estuneado Sí, claro Venga Esa ulti me gusta Espérate a mí, espérate a mí, respértate a mí, espérate a mí I lo digo, eres que ____ Madre mía Vete, vete ¡Ese es más épico! ¡Ese es poderoso! Deja la torre en paz, deja la torre en paz ¡Eh, eh, bicho! Deja en la torre nomás, dejen la torre nomás ¡No más! ¡No mames! Tío, pero si es que le plantamos aquí abajo de ti ¡Dejen la torre nomás! ¡Dejen la torre nomás! ¡No mames, no mames! ¡Dejen la torre nomás! ¡Dejen la torre nomás! ¡No mames! ¡Yo cómo sé! ¡Dejen la torre nomás! ¡No voy a ganar a contar en la vida! ¡Dejen la torre nomás! ¡Aaaaaaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esa por todas! No sé cómo estábamos haciendo esto ¡Dejen la torre nomás! Déjame minion, que tengo regeneración por golpe Vale, es verdad ¡Dejen la torre nomás! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Estoy aquí chupando potas de vida ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vehai de musgo! ¡No, tío! ¡¿Por qué?! ¡Vehai de musgo! ¿En serio? ¡Qué asco de personaje del Blanc, nano! ¡Mierda! ¡Sí! Es lo mejor Me trocaría como le da la gana, tío Bueno, no pusheamos porque si pusheamos Es una pusheo Ya Estoy de una E Tuve la flechita esa de hielo poderosas Esa flecha poderosa El delete, si el lag no me falla Esta cerca para hacer Si, no? Si, un Osea Un Q Q Ulti Osea, y volver a tu sitio Ulti, mira lo que le he quitado a Miguel Solo con Q ulti, sin darle W ni nada Te digo que si le doy Esperar, esperar, esperar Vamos a hacer una cosita 30 segundos solo Interesante cuestión esa Y si Y No, 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 no No te lo flipes No mames No mames No mames Que no mames Al decirme 30 segundos Ya se que yo ya tengo ulti antes No mames Espera, espera, espera Pero como estas tan Edlo Deja los sombas Estoy estornado, estoy estornado, estoy estornado Si? Por favor, por favor No, no No me des No me des Toma Minion Mierda Si, toma Minion No Lo 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 loco no es El solo, el solo Hostia Adios Jack Hola Tiber Hola tibers Que no Que no Madre mía Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va No, me quites el far Si Como mola ese tío Es tan noob champ Calla Hola Hola buenos días Hostia que viene Jax Un símbolo En los tibers Puedes hacer cagabilidades Vale no hay nadie Podéis pasar En las otras tampoco Podéis pasar En tala boca Cuanto le he sacado de vida macho Eso es loco ¡Qué asco! ¡Ah! Sí No se que es un asco de personaje Y me toca siempre Y es que me aburre Te veo bicho No le he quitado una mierda de vida En verdad Acabas quemando la cabeza ¡No! ¡Joder! ¡Ay no te he visto tío! ¡Qué cabrón! Es que antes de la coja a ellos No le llevo yo ¡Ay no! ¡Poño! ¡Ah sí que te la comes cabrón! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! O sea mili segundo para que te hubiese matado No le digo Álvaro Y segundo de suerte que has tenido Ya ves ¡Qué falso tío! Es mentira Esto es mentira Madre mía Es que he utilizado flash a la pared Esa es la buena Tenía tanta ansia de coger una vida Que he dicho Guau pues hago flash y la cojo Cuidado que hay una seta de Temo No me he echado mi Guau ¿Has echado mi? ¿No? Sí Es que como ha dudado Sí Vale yo me voy Guau No creo que lleguéis ahí dos Jejeje Ah no puedes salir eh No Eh 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 los minions Se me petan Guau ¿Cómo quita esa mierda Anto? ¡Hostiaoooo! ¡Madre mía! ¡Shalalala! Jack, ya es peligroso ese. ¿Ese? ¿Ese dañi? ¿Es ese? ¡Es ese ese! Ese es peligroso. Ese ese, ¿no? Ese ese. Tengo que regeneración. Espérate, voy a pillar esta vida, que no me fío. Sí, píllala, píllala. Está aquí hay alguien. Sí, alguien peligroso. No por nada. Vale. Pero si están los tres no puedo. Ya, ya. ¿Cómo funciona? A ver. Pero era para que lo supieras, no te creas tú que es. Venga, hasta luego, siempre. Vale. Venga, hasta luego. Ojo es tuyo. Qué puta vergüenza. No seas tú un noobcham, ¿no? Lo he hecho toda la vida. Ahí va. Ahí va. Te has pegado al bank, cabrón. Venga, va, que estoy a meter, señores. Joder, esa puta ulti. Qué pesadilla, nano. ¿Y no me ha quitado tanto de vida? Una Q de Annie, seguro. Mierda. ¿Por qué cojones hacéis el oso? No sé. Vale. Por el oso. Adiós, Ciber. Me echaremos de menos. Me va, me va, me va, me va. Te van los culos. No. Vale, no están ahí. Coño, si nos ves los tres ahí pegando a los minions. No, a Rubén no se le veía. ¿Soy yo o aquí esta gente recupera mucha vida? Uy, recupera mucha vida. Voy a escoger esto. Bueno, yo ya he metido el contacto. Anda, dejadme esto. Sí. Sí. Ah. Joder, no, no. Qué asco de stun, en serio. Ah, me sustuneo a un minion. Vamos a meterlo. Sufriendo tu peso, ¿eh? Lluvia gay. Lluvia gay. Hostia, allá probamos un combo, chaval. Malfite y Miss Fortune. Hostia. Eso era, usaba la ultimalfite, y cuando estaban en el suelo, y se vivían hacia el cielo... Yo ya estaba echando mi ulti y le estaba dando toda. No podían hacer nada. Tío, ¿has probado Galeo, Miss Fortune y Nuno a la vez? No, no, no. Nunca he visto a Galeo, sinceramente, así que no lo he podido probar. ¿Estás lo que es mejor? ¿Un Malfite? ¿O Diana? También. Puta vidita. Ya. Tenías que echar las flechas siempre. O sea, no vayas a por ellas. O sea, directamente echar las flechas y ya se lo comerán. Ya, pero es que estaba sin el este. Estaba en CD. Estaba en CD. Eso es. Ya tienen la vida y nosotros, cada vez somos más débiles. Joder, puto Fran. ¡Jarasea, jarasea! ¡Jarasea! Ahora sí, bien bien. O sea, vayan comiendo. Y de vez en cuando una flechita ahí poderosa Joder ¿De estas que van por la ciudad? ¿De estas? Sí, menos mal que se ha ido Iba a tirar en la ulti directamente ¿La Q o la W? ¿La Q? ¿Sí que es la más poderosa? ¿La Q o la W? ¿La W más poderosa? Una flechita ahí Una flechita ahí Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Han visto? Ya está ¡Oh, mierda! Madre mía Madre mía como pega el Jax, ¿no? Joder ¿Qué? ¡Hostia, se me ha quedado! ¿Qué has usado? ¿Qué has usado? ¿Qué has usado? Eso, tú acércate ¡Ah! Anda que... Madre mía Era para cero Me había quedado parado, tío Le he dado el botón Y le está dando a la Q Pero le está dando a la A Entra O sea, me he equivocado de botón Eso sí, un fight poderoso Nadie se da la cuenta Yo sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, iros It's time to run Ya está Hola, soy Ani No Claro, tío Que pesadete No No puede ser El poder de ASE, chaval Tío, si le ibas a tirar ya la habilidad Ahí, corre, corre, corre Por eso me he hecho el estallo Porque no llegaba Ah, bueno, que tienes nada de vida Llevaba, creo que... 50 o así Oye, alguien me mata Quiero comprar Usted es gay Bueno, que no te mate ¿Por qué Veigar tiene más armadura que yo? Porque es Veigar Y porque llevo Zonia Ah, vale Oye, es ahí Quiere atraparme Quiere atraparme No, pero esta sí que se la come Si un frica es sin la misma, macho Hombre, no caigo en la misma Es que me suicidio en realidad Me suicidio Me suicidio Me suicidio Es que no soy un campero ¿Qué? Deja de traer a mirar cositas, Annie Luego pon un buen motivo, eh No sé, no sé Ya understand me Ya understand me La única que me puede matar de verdad Es La pedora Poderosa LeBlanc Ahora que tengo tenajos Por eso Y yo también Te has echado antes, ¿no? A mí me tiene que salir el combo Antes no la tenía ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a Jax? Hombre Hombre No, no, no Para llame aquí a la amiga esta Poderosa Hay que bajar con Jax, ¿no? Si no No sé, pero cuando venga rápido Nos va a matar aquí bajo de torre No, vosotros veis tocándolos ¿Qué tal? ¿Qué? Eh, eh, eh Eso no se hace A la próxima parte Eh, no No, no Mal De Blanc, mala Mierda Stunt Venga, venga Pero mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Vein Veinte segundos No, así que ya No acaba, no acaba, no Sí, sí que acaba Joder, lo que acaba Uy, qué, madafaka O sea, pues ganar en la cara Chaval Con doce muertes llego La cara No te pares a andar No te pares, no te pares No ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Rápido, rápido ¿Tres segundos? ¿Pero no te pares? ¿Por qué andas? Dos Igual, eh Andar no relanchiza, eso, eh Nadie está en una puta Chichi We win En tu cara Epi win